¡Muy buenas a todos! El partido todavía no ha comenzado, pero vayan cogiendo sitio frente al televisor. Al micrófono estaremos un día más. El insustituible, el único Paco González y aquí el que les habla, Manolo Lama. Y en unos minutos vamos a vibrar con toda la emoción de la fase de grupo. Esperemos que el partido cumpla con las expectativas. Si hay algo que está claro en una fase de grupos es que todos los partidos son vitales. Te llames como te llames. A veces confiarse puede salir muy pero que muy caro. ¡Gracias! 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 Ya había marcado antes y casi lo vuelve a conseguir. ¡Más en la zona de peligro. ¡No logra la Diana! ¡Era más fácil meterla que fallarla! Mira portería y chota ¿Para dónde el parcero? Se ha lanzado el solitario de momento, está imparable Ruidia Golazo, 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 golazo ¡Qué golazo! Vecino Bueno, si siguen buscando el gol así terminarán por conseguirlo Su empeño tiene recompensa ¡Luis Suárez! ¡Vaya parada del partero! Es un gato que vista el... Suena el pedido final y habrá reparto de puntos Un partido de lo más emocionante Lleno de igualdad, emoción, intensidad y también goles Un encuentro de lo más entretenido ¡Vaya parada del partero! ¡Vaya parada del partero! ¡Vaya parada del partero! Gracias por ver el video.